En este video te voy a enseñar a como ganar 45 dolares en tan solo 3 minutos utilizando Google Chikera Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir todos nuestros videos Te publicamos a diario Ahora estas listo o lista para aprender a como ganar 45 dolares Si 45 dolares en tan solo 3 minutos utilizando nuestro mejor amigo Mr. Google Are you ready? Say yes No te escucho Are you ready? Then let's go Ok estamos en mi computador y vamos a ir directamente para lo que has venido Aprender a como ganar 45 dolares en tan solo 3 minutos utilizando nuestro mejor amigo Mr. Google Y esta estrategia me vino a la mente hace 2 días por una experiencia propia la cual te voy a explicar en unos minutos Y quiero hacerte saber que ganar dinero por internet hay muchísimas formas son infinitas Lo único que te toma es tener un poco de creatividad Y claro tienes que tomar acción para ganar dinero Y puedo probarte que es muy fácil ganar dinero por internet Por ejemplo ahora son 10 y 26 de la noche Febrero 25 como puedes ver aqui en Washington DC Y voy a mostrarte mi celular para que veas Hace cuanto? 14 minutos Puedes ver que me han entrado 2 notificaciones a Paypal 200 dolares y 100 dolares Y esto es solamente una de mis cuentas El dinero siempre fluye Siempre y cuando apliques estrategias de marketing digital como estas Todo es posible Asi que presta mucha atencion Vamos a ir con la estrategia Porque no quiero hacerte perder tu tiempo Pero antes quiero que comentes ahora mismo Rapido, rapido, rapido Franco quiero ganar dinero con Mr. Google Tipea Quiero ganar dinero con Mr. Google Y yo personalmente voy a responderte Porque me encanta ganar dinero con el motor de busqueda Mas grande del mundo Mr. Google lo sabe y lo puede todo Listo Que es lo que tu vas a hacer? Es muy sencillo y esto aplica para todo el mundo Desde Chile hasta Canadá En toda Europa Y en todos los continentes del mundo Aplica esta estrategia Asi que presta mucha atencion Te vas a Google Y vas a tipear algo como por ejemplo Y tienes que utilizarlo con este nicho No otro nicho Este nicho Los dentistas Y te voy a explicar porque Dame un minuto Dentistas en Guadalajara Es un ejemplo Pueden ser dentistas en Buenos Aires En Santiago En cualquier parte Ok? Dentistas en San Salvador En Tegucigalpa En República Dominicana Santo Domingo En cualquier parte En Madrid En Barcelona Yo he puesto aquí En Guadalajara Y también he puesto dentistas En Eso esta cargando Lima Perú Como puedes ver aquí Dentistas en Lima Que es lo que tu vas a hacer? Es muy muy sencillo Y tu puedes decir Franco Por que dentistas? Rapidamente En 30 segundos Te cuento mi experiencia Hace dos dias Yo fui al dentista Ok? Pero obviamente Creo que Casi todos Le tenemos miedo al dentista Verdad? Entonces Que es lo que yo hice? Me meti a Google A ver los mejores dentistas En Washington DC Y que es lo que yo me fijé? Hice esto Dentistas en Washington DC En este caso he puesto Guadalajara Para el propósito De este ejemplo En español Y me fui aquí Donde dice More places Para irnos al mapa Y me fijé Que el dentista Tenga Más reviews Más revisiones Osea Personas que hayan dejado Su review Diciendo Este dentista es excelente No me dolió Cuando me curaron la muela Recomendado O recomendada Entonces En eso me fijé yo Y te puedo garantizar Que tu Y todos nosotros Antes de ir donde un dentista O bien le preguntamos a alguien Oye Que tal es ese dentista O de lo contrario Nos metemos a internet Y vemos lo que las personas Están diciendo Es así Es por eso que esta estrategia Funciona Al mil por ciento Con los dentistas Y nadie lo está haciendo Presta atención Entonces Supongamos aquí Dentistas también En Lima Perú Y vamos a darle a more places Entonces Ya sabemos Que todos le tenemos miedo A los dentistas Verdad? Entonces Antes de ir donde un dentista Que es lo que queremos hacer? Asegurarnos Que el o la dentista Sean Muy buenos en lo que hace Perfecto Entonces Tu puedes ver aquí Por ejemplo En Lima Hay dentistas Muchisimos dentistas Pero por ejemplo Ves aquí Que uno tiene 16 reviews Otro tiene 77 15 Este no tiene ninguno Este es un posible candidato Para hacer algo Que nos va a hacer ganar dinero Así que vamos a dejarlo allí Este otro Tampoco tiene reviews Tiene su número telefónico Pero ninguna revisión Nada Este tiene solamente 2 Este tiene 1 2 3 Y tu puedes ver que La mayoría de personas Obviamente se van a ir O a este Que tiene 15 O a este que tiene 77 O a este que tiene 16 Obviamente a los que no tienen reviews Revisiones De ningún cliente De ningún paciente Son prácticamente no habidos No sabemos como trabajan Entonces Estos dentistas Estos consultorios dentales Están perdiendo clientes Y puedes ver aquí también Supongamos Nos vamos a este primero Que está acá Tiene 105 pacientes Personas que han dejado Sus reviews Entonces tu puedes leer Cada uno de esas revisiones Y decir Ok Me voy Con este dentista En Guadalajara Pero por ejemplo Podemos seguir bajando Y vemos que este que está acá Solamente tiene su teléfono Pero no tiene ningún review Ok Este tampoco tiene ningún review Entonces Estos son posibles candidatos Para lo que vamos a aplicar A continuación ¿Qué es lo que vas a hacer? Es muy sencillo Podemos ver que hay muchos Muchos dentistas Que no tienen reviews Aquí en la primera página Nada más he encontrado 3 Y podemos seguir bajando Y puedes ver que hay 10 páginas Y más Supongamos Nos vamos a la segunda página Y podemos ver Quienes tienen reviews Y quienes no tienen Este no tiene ninguno Ya van 4 Este tampoco Ya van 5 6 7 Y demás Y eso lo puedes hacer Con cualquier ciudad De cualquier país En el mundo Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es muy sencillo Supongamos Este que está acá O este que está acá Que tenemos el número telefónico Vas a llamar a este cirujano dentista Y vas a decirle Hola Te saluda Vas a decir tu nombre Obviamente te vas a presentar Esto te toma 30 segundos A un minuto máximo Y vas a decirle Que esta persona Obviamente Tiene competencia alta En Guadalajara Estamos aquí Enfocándonos en Guadalajara ¿Por qué? Y le vas a mostrar Vas a decirle Si tú te vas ahorita a Google Y te vas Supongamos A la primera página Puedes encontrar Que hay dentistas Que tienen Inclusive Hasta 105 reviews 55 9 4 Tú tienes 0 Le vas a decir No tienes nada Estás perdiendo pacientes Inclusive Todos los dentistas Saben que los pacientes Les tienen miedo Porque obviamente Uno no quiere ir A donde el dentista Uno dice No, no, no Quiere evitar el dentista Bajo lo que sea Pero entonces Cuando las personas Tienen que ir Porque tienen que ir Como me pasó hace Dos días Me metí a Google Y busqué El que tenía más reviews Los que no tenían Obviamente me perdieron Como paciente Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a decirles Mira Yo puedo conseguirte Remisiones Reviews de personas No de bots No robots Personas ¿Ok? Que van a comentar Dentro de tu business Dentro de tu negocio En Google Para que tú puedas Tener esos números Más altos Más altos Más altos Y cuando alguien Un paciente Esté buscando Dentistas en Guadalajara O dentistas en Lima Perú O donde sea Obviamente tú seas La primera elección Porque tienes más reviews Y la persona te va a decir Ok, perfecto Me gusta eso ¿Quién en su santo juicio Te va a decir que no? Todos los negocios Quieren más pacientes Obviamente Incluyendo los dentistas Entonces Tú vas a decirle Mira Yo te voy a cobrar Supongamos Tienes cero reviews Vas a decirle Te voy a brindar 30 Puedes cobrar más O brindarles más Pero vamos a empezar Con 30 30 reviews Originales ¿Ok? Revisiones originales De personas No de bots Tienes que explicarle Que no son robots Son personas A las cuales tú tienes acceso Porque inclusive puedes decirle Que tú trabajas Con un grupo de personas Que te hacen este tipo De servicios Para tú poder brindárselos A profesionales Como los dentistas En este caso Entonces vas a decirle Te voy a cobrar 2 dólares Por cada review Eso serían 60 dólares ¿Quién es usando juicio? Siendo un dentista Te va a decir que no Los dentistas ganan dinero Ganan bien Porque obviamente Cualquier trabajo Que te hagan en los dientes Cuesta ¿Ok? Entonces los pacientes Están dispuestos a pagar Porque muchos de ellos Déjame decirte No tienen otra opción Tienen que Si o si Acudir al dentista Entonces vas a decirles Te voy a cobrar 60 dólares Y yo te voy a tener En unos días Esos reviews ¿Capish? Perfecto El paciente O mejor dicho El dentista Te va a decir Si Si te dice que no Next Te mueves a otro A otro dentista A otro dentista Que tenga 0 reviews ¿Ok? Te puedo garantizar Que si te haces una búsqueda En la primera página De cualquier ciudad En cualquier país Al menos uno Te va a decir que si Y comienzas a trabajar Con esa persona Ahora tú puedes decir Franco ¿Dónde yo voy a encontrar Esos reviews? Muy sencillo Te vas a ir a una página Pero antes Déjame hacerte una pregunta Ya que suscribiste al canal Ya le diste click Así a ese botón rojo Que dice suscribirse Y ya activaste las notificaciones Empresas Digitales Está publicando un video Cada 24 horas Que te enseña a ganar dinero Por internet Empleando las últimas estrategias De marketing digital Esta información No la encuentras en otra parte Así que Suscríbete al canal Te espero Un segundo Activa las notificaciones Te espero Otro segundo Listo Entonces Te vas a ir A esta página Que es una maravilla Se llama Microworkers.com Y yo ya hice un video Hace unas semanas Utilizando esta página Pero para ganar Unos cuantos centavos De dólar Podría decirse Inclusive unos cuantos dólares Haciendo trabajos De este tipo Pero ahora nosotros Vamos a ser quienes Ponemos los trabajos Para que otras personas Vengan Y hagan el servicio A un pequeño precio Ok Perfecto Entonces Una vez que estás acá Te creas tu cuenta Y lo único que haces Es te vas a esta opción Que está acá Déjame mostrarte Que se llama Crear campaña O create campaign Le das click Y te va a aparecer Esta opción Que está acá Y solamente le das A start a new basic campaign Una campaña básica Es muy sencillo Es muy fácil Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a utilizar Este documento Que está acá Puedes darle pausa Al video Si tú deseas Y copiar esto Donde vas a poner instrucciones Solamente esto Vas a poner Instrucciones Paso número uno Hacer click en este link Y te vas Obviamente Al negocio De tu cliente A quien tú quieres Brindarles Esas revisiones Simplemente Das click aquí Ok Y copias Y pegas Aquí Acá Hacer click en este link Y copias el link Del negocio En google De tu cliente Paso número dos Escribir una revisión Detallada Acerca del servicio O de mi servicio Puedes decir Es importante Que la revisión Sea detallada Tienes que poner bien En claro Bien eso De que la persona No solamente Copia y pega algo No Tiene que Actuar como si fuese Un paciente Paso número cuatro Si no sigues Los tres primeros pasos El trabajo No cuenta como finalizado Eso significa que En otras palabras Le estás diciendo No te voy a pagar Cinco Tienes que enviar Prueba de que Has publicado la revisión Y seis Muchas gracias Por tu servicio Eso es todo Entonces tú Vas a Pagarles 50 centavos De dólar 50 50 centavos De dólar Por cada una De esas revisiones Ok Puedes poner 30 acá Pongamos Por ejemplo En este trabajo Aquí hay 56 Tú puedes poner Aquí 30 Y estás pagando 0.50 centavos De dólar Y pones aquí El trabajo Entonces las personas Cuando le den clic Van a leer esto Y van a decir Si yo quiero hacerlo Y te puedo garantizar Que en 24 horas Ese trabajo Ya está finalizado ¿A ti te va a costar ¿Cuánto? 15 dólares Nada más 15 dólares Y ese precio Es porque Ya la persona Te ha pagado A ti los 60 dólares Por el servicio Tú le vas a decir En 48 horas Yo te tengo listo Esto Así que la persona Te paga a ti Por tus servicios Y tú vienes Manos a la obra A micro workers Para que otras personas Personas Humanos Reales Hagan este trabajo De diferentes partes Del mundo Por 50 centavos La revisión Y a ti te está pagando El dentista 2 dólares Tú estás ganando 1 dólar 50 por cada revisión Así que ¿Cuánto estarías ganando? Estarías ganando Obviamente 45 dólares A más Porque inclusive Tú puedes cobrarle 2 dólares 50 por revisión 3 dólares Por revisión 4 o 5 Dependiendo Si es una zona cara En la ciudad Donde tú estás Puedes cobrarle Mucho más Porque los dentistas Ganan dinero Y tienes que guiarte De este modelo Te vienes a Google Tipeas Dentistas en La ciudad Que tú quieras Dentistas en La ciudad Que tú quieras Te vienes aquí A los mapas Buscas Quienes no tienen Reviews Los contactas Le dices ¿Quieres más clientes? Perfecto Yo puedo ayudarte Con eso Listo Cierran el trato Te vienes a Microworkers Copias Pegas esto And that's it Es así Como se gana Dinero por internet Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó Este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber En los comentarios Si ya habías Ganado dinero Antes Con esta forma Esta estrategia Utilizando a nuestro Mejor amigo Mr. Google Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!